Durante un recorrido que se emprendió como medio de comunicación social en Colonia Santa Clara del municipio de Ucelután, se conversó con don Orlando Sánchez Cruz, quien es de la idea que las calles deben estar en buen estado, y no solamente los de la zona urbana, sino también de la periferia. Los que aquí habitan también tienen derechos a contemplar vías de excesos dignas, situación que nunca han podido visualizar. Sin embargo, no pierde las esperanzas que en su momento la reparación de estas calles conlleve a un desarrollo notorio para las presentes y futuras generaciones. Con imágenes de Francisco Medrano informó Élice Guargueta.